De hoy Jamás también publicó un video que muestra a la joven rehén Mia Shane, de 21 años. Noticias Telemundo y NBC News no han podido determinar cuándo y dónde fueron registradas estas imágenes, ni si Jamás las está tratando de forma humanitaria, como pretendería sugerir con la publicación del video. La joven tiene el pasaporte de Israel y también de Francia, y su hermano también está secuestrado, según la televisión de Israel.